Activo, hoy sábado, para que te ponga activo con Jugadita del Día. Veo compartidos para las 7 de la noche. Ayer estaba bueno, ellos están en pelea. Sigue el salseo. A las 7 de la noche con Ronel Blanco. Otro para las 7 y 15 de la noche. Ayer te gustó, toma. Tú me da y yo te doy, tú me da y yo te doy. Te gusta el tú me da y yo te doy de Jugadita del Día. Ay, a las 9 y 7 de la noche. Él cambió de equipo, pero él es un garrote en lo que va de temporada. Ha ponchado 133 y lo que faltan con 2.95 de efectividad. Y en los últimos 3 partidos que ha lanzado, 2 ganado y 0 perdido con 1.52. Ponte activo con Jugadita del Día, que el par que pueda de ayer. Te lo traje hoy bien temprano. Ayer los resultados, tuviste ayer la alta del equipo de los Guachimanes de Cleveland. Tú me da y yo te doy, tú me da y yo te doy. El equipo de Houston que está en pelea, Houston. 3 por 2 ganó el equipo de Houston. La gente del Premium que están activos con la directa. Los metros de Nueva York ayer por el Premium que están activos. 5 por 1. Tuvimos un ligero trapié ayer con el equipo de los padres de San Diego. Dios mío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con San Diego? Y el par que pueda de ayer, que te lo debo para hoy. Es un garrote el de hoy. La gente del Premium, pónganse activos hoy con Jugadita del Día. La gente de la directa están al galope. Pero como siempre, que Dios bendiga este día. Que Dios bendiga Jugadita del Día. Que Dios te bendiga a ti. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Comparte el video con tus panas. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y tan lento con los likes. Dale al dedito para arriba para que las paticas se pongan contentosas. Tú no sabes cómo es. Escucha el primer partido. A las 7 de la noche. Ay, chichi. A las 7 y 15. El equipo de Tampa. Que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los Astros de Houston. Tampa que lleva a Zach Leiter. Con un récord de 4 ganado y 7 perdido. 4.18 de efectividad. Lanzó bien. Un partidazo su último partido. 7 innings en blanco contra Cincinnati. Y se lo ganó. Pero Zach Leiter hoy va en la ruta. Porque el juego es en casa de Houston. Recuérdate. Y Zach Leiter, el pitcher de Tampa en la ruta este año. 1 ganado. 4 perdidos. Con 5.81 de efectividad. Lo pican en la ruta. Pero hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los Astros de Houston. Que lleva a Ronald Blanco. Dominicano. Que ya lanzó a Nohírez. Con un récord de 9 ganado y 5 perdidos. 2.95 de efectividad. Y Poncho 114. En lo que va de temporada. Pero en partidos en su casa. Ronald Blanco positivo. 4 ganado. 3 perdidos. Con 3.02 de efectividad. Mira. El equipo de Houston está en pelea hermano. Houston va para los playoff. Es un equipo competitivo. Es un equipo de segunda mitad. Y hoy llevan a Ronald Blanco. Y van en casa. Houston es un garrote en la segunda mitad. Los Astros de Houston a ganar. Esa es la primera patica de jugadita del día. Hoy sábado. Y dale like. Para que las paticas se prendan en candela. Escucha este. A las 7 y 15 de la noche. El equipo de los Orioles de Baltimore. Que se va a topar de frente en el callejón. Con los Guachimanes de Cleveland. Dos buenas ofensivas. Porque eso es lo que hay. Dos buenas ofensivas. Y hoy lleva. Zach Eflin. Que llegó al equipo de los Orioles. Con 6 ganado y 7 perdidos. 4.11 de efectividad. Y el equipo de los Guachimanes. Que lleva a Joy Cantillo. Con 0 y 0. 8.10 de efectividad. El pitcher de los Guachimanes. Solamente ha hecho una sola salida este año. Lanzó contra Filadelfia. Imagínate Filadelfia. Lo pusieron en cintura temprano. 3 innings y un tercio. 4 hits. 3 carreras limpias. Y gracias a Dios salió sin decisión. Porque ya lo llevaban a la guillotina. Mira. Este partido. Lo que es tu medalla. Yo te doy. Son dos equipos con buena ofensiva. El equipo de Cleveland batea muchísimo. El récord lo dice. Ellos hablan. 67 ganado Cleveland por la ofensiva. Y el equipo de los Orioles de Baltimore. Que también tiene que jugar bien. Porque los Orioles batean. Solamente tiene 8 carreras y media en la línea. Tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Cleveland y Orioles. A más de 8 carreras y media. Pero eso es una ganzúa. Y a las 9 y 7 de la noche. Ayer le lloran el par que pueda. Y perdieron. Un partido 6 por 5. En verdad ellos en la segunda mitad han estado un poquito turulecos. Porque San Diego lo barrió. Ayer perdieron. Pero hoy Los Ángeles Dodgers. Escucha aquí. Los Ángeles Dodgers hoy llevan a Jeff Flagelty. Que llegó a ganar el partido. Con 7 ganado y 5 perdido. 2.95 de efectividad. Y ha ponchado 133. Toma. Y en los últimos 3 partidos. Jeff Flagelty lanzó 6 innings de 1 carrera contra Cleveland. Y ganó. Lanzó contra Toronto Blue Jays. 5 innings y 2 tercios. 2 carreras. Y ganó. Y lanzó contra Cleveland otra vez. 6 innings en blanco. Y ese día salió sin decisión. Porque que lanza bien Jeff Flagelty. En esos 3 partidos. 2 ganado y 0 perdido. 17 innings y 2 tercios. 8 y. Pero imagínate. 3 carreras limpias. Le pisan la goma a veces. Con 1.52 de efectividad. Pero hoy se va a topar de frente en el callejón. Con los atléticos de Oakland. Que le gustan hacer daño en la segunda mitad de lo de Oakland. Hoy llevan a Mitch Spencer. Con un récord de 7 y 6. 4.47 de efectividad. Y ha ponchado 78. En lo que va de temporada. Spencer, el pitcher de Oakland. En partidos en casa. 4 ganado. 3 perdidos. Con 3.93 de efectividad. Mira. En verdad los Dodgers. En estos últimos días. No están en un buen ritmo. Porque han perdido unos cuantos partidos. Pero nadie gana los 162 partidos de su calendario. Todos los partidos. Todos los equipos pierden partidos. Pero hoy los Dodgers llevan a Jeff Flagelty. Un pichazo. Que le gusta lanzar mucho innings. Que fondea. Que es ponchador. Va contra Oakland. Que se poncha muchísimo. La ofensiva de los Dodgers. Tiene que comenzar a ejecutar. Porque ellos van para los playoffs. Ángeles Doyle. A las 9 y 7 de la noche a ganar. Esa es la tercera patica de jugadita del día. Por el pichele. Y porque los Dodgers también deben. Oíste. Los Dodgers que nos la deben de ayer. Para que te ponga activo. Y para el que pueda. El para el que puede es temprano. Bien temprano. En casa. El equipo de mi compadre Nané. Y los Yankees de Nueva York. Hoy en casa. A las 1 y 7 de la tarde. 1 y 5 por ahí. Que va a comenzar el partido. Los Yankees de Nueva York a ganar. Eso es para el que pueda hoy. Eso es de quitándonos la de ayer. Para que te ponga activo. Jugadita del día. Y a bendiciones. Y vamos allá.